El Observatorio Ciudadano del Agua acusó al gobierno del estado de tener un doble discurso en torno a la construcción de la presa El Zapotillo y de hacer un negocio millonario con la realización de estudios de balance hídrico de la cuenca del Río Verde. El abogado Alejandro López expuso que en 2014 se pagaron 3.5 millones de pesos al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para que se hiciera esta investigación y que ahora la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos hace el mismo estudio en un contrato de 80 millones de pesos que se adjudicó sin que se hiciera una licitación pública. Advirtió que la duplicidad de estudios está prohibida por la Ley de Adquisiciones y la Ley de Austeridad y que el monto mínimo para hacer una adjudicación directa es de 35 millones de pesos. El trabajo que encomendó la SEA al INTA fundamentalmente es para determinar la disponibilidad de agua en la cuenca del Río Verde. Los términos y condiciones fundamentalmente son los mismos términos y condiciones por los que fue contratado la UNOVS. El agravante de la UNOVS en este caso y que obviamente quien firma, quien contrata, si incumple estas leyes pues se hace acreedor a responsabilidades. Por eso nosotros acudimos a la Ley de Contraloría del Estado para que sea la ley, la propia Contraloría a la que termine que investigue. A dos años de su integración, el Observatorio Ciudadano del Agua ha emitido 58 observaciones. Su coordinador, Guillermo Márquez, reconoció que han sido ignoradas a pesar de que son de obligatoria consideración. Señaló que el ejemplo más evidente es el trasvase Zapotillo-León, cuya constructora, Avengoa, es financiada con recursos del Instituto de Pensiones del Estado, sin importar que es un proyecto que no beneficie a Jalisco. La medida tramposa que utilizan muchos equipos de empresas transnacionales, asegurar que su proyecto va a continuar adelante a pesar de la resistencia social que encuentren. Entonces, de parte del gobierno del Estado es muy delicado, muy preocupante, que utiliza los fondos para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado y los invierte en quien en la práctica se convierte en figura, perdón, en el verdugo, esa figura que es el verdugo que va a afectar los intereses del Estado. El Observatorio Ciudadano del Agua insistió que la presa El Zapotillo viola los derechos humanos de los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y que dejará sin agua la región de Los Altos. Entre los afectados por la obra estará el sector agropecuario. Señal informativa, Georgina García Solís.